Amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a Visión Deportiva, Chihuahua, una nueva semana, qué gustazo estar con todos ustedes, llegar hasta sus hogares y que junto a mi compañero y amigo Emilio Gallegos podamos llevarle nuestro punto de vista, hablar de los temas del fútbol, hablar de los temas de otros deportes, pero sobre todo pasar un rato en que nos divirtamos hablando precisamente de estos temas de la actividad deportiva. Soy Chava Deportes y Emilio hoy nos hace el favor de acompañarnos, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Desconozco cómo viene vestido el día de hoy, pero seguramente creo que su atuendo debe de tener alguna finalidad y se lo preguntamos, compañero, bienvenido. Gracias, un gusto saludarlos, bienvenidos, pues humilde y sencillito como buen americanista, con un atuendo, una playera que hace algunos ayeres utilizaba y que bueno, pues el pretexto es que la América está en finales, sí sabía eso, que va en semifinales, pero... No está para saberlo, pero seguí perdiendo apuestas, no sé por qué me engancho en este tipo de temas de ir contra la América, contra la América, contra la América... ¿Cuál es la solución? Pior que irle a la América, ¿no? ¿Cómo que creo? Creo, creo, estoy en esa parte... ¿Pero por qué creerlo? A ver, ¿en cuándo le ha fallado a la América? Bueno, últimamente me ha fallado en ganar para poder ganar las apuestas, pero creo que he equivocado... Por irle en contra. He equivocado irle en contra a la América. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo hablamos después en el próximo bloque. ¿Por qué? Tenemos temas más relevantes. Por cierto, tiene una manchita color mostaza de aquel lado de la playera. No sé si así las vendan o se le manchó en casa haciendo de comer. No, 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 son las estrellas, son las estrellas. Le estamos haciendo el espacio para la número 14. Entiendo. El Día del Gran Premio de México, que se dan las cosas. A lo mejor Checo Pérez va y entrega las... Está invitado a que reciba junto con nosotros. O sea, ¿podría ganar el Gran Premio de la Ciudad de México? Sí. ¿Y luego ir a la Azteca a festejar el 14? Sí, claro. Ya está el protocolo hecho. Ojalá. Está invitado. ¿Se lo merece? ¿Un americanista consagrado? Claro, claro. Por algo está donde está Checo. Digo, si usted quisiera estar en Fórmula 1, váyale a la América. A lo mejor soy... Muy en el fondo soy americanista y no lo quiero reconocer. Estoy en esa etapa de la negación. Ya dijo, ya apoyó a las chivas. Digo, ¿qué puedo esperar? No puedo apoyar al que sea. No hay ningún problema. Compañero, ¿qué nos deja esta ronda de los cuartos de final? Digo, se lo pregunto porque hubo de todo, ¿no? Marcadores sumamente evultados, marcadores que no se esperaban. Quizá dentro de la lógica el equipo que termina por no conseguir lo esperado por sus aficionados es Santos porque se enfrenta a un Toluca que no conocíamos en la fase regular. Y por otro lado, cuando creíamos que la experiencia y el colmillo de la gente de Tigres iba a salir a relucir, digo, la gente de Banca de Pachuca nos sorprendió. Digo, porque su amigo Lachofis nunca había jugado de esa manera o tenía al menos muchos años sin jugar de esa manera y se dieron resultados favorables para algunos, para otros no lo que se pensaba, ¿no? Sí, definitivamente. El escandaloso, digo, está fuera de contexto lo que la América ha hecho, nos da gusto, por supuesto, pero no estaba en el guión, no estaba... No, 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 no. ¿Se esperaba un marcador más apretado? Ganar, simplemente, ¿sí? A lo mejor en buenas condiciones, a lo mejor una diferencia de dos goles hubiera sido decente, valga la expresión. Por Larcamón, lo dije el lunes y digo, me duele porque creo que es un buen entrenador y lo queríamos en el América. Digo, ¿quién no lo quisiera de director técnico? Creo que aún muchos equipos lo quieren, ¿no? Independientemente de la eliminatoria, muchos equipos quisieran tenerlo. Y Puebla es uno de ellos. Sí, cómo no, sí, claro. Puebla difícilmente por... Digo, lo exhibieron como entrenador, como equipo, como quieran en el América. Pero yo creo que aún así va a continuar con Puebla y mal harían en darlo de baja. Yo creo que es uno de esos partidos o una de esas series donde tú como director técnico y junto con tu plantel entiendes dónde está fallando el rival y simplemente te vuelves muy acertado, aprovechas todas las oportunidades. Entonces, quizá hasta el de ida pudo haber sido un poquito más abultado. El de vuelta estuvo más acorde de las oportunidades que se dieron, ¿no? Pero un equipo que entendió dónde podía hacer daño y que además fue certero como no había sido certero en algunas otras ocasiones. Entonces, y lo peor del caso, digo, yo creo que es evidente lo que le salió bien a la América, puntería, fortuna, suerte, todas las buenas las ha tenido la América en estos partidos, ¿no? Hay quien piensa que se vendieron los jugadores de Puebla. Imagínense nada más, se me viene a la mente el gol de Roger Martínez, ¿no? O sea, ¿qué podía hacer el portero? Pero, digo, no sé, no, o sea, digo, hay cosas imposibles, por qué no decirlo, de que pudieran darse como para que no se diera el resultado, porque mucho es fortuna, suerte, puntería, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, el movimiento, o sea, le salieron bien las cosas, ¿no? No puedo decir que Puebla bajó los brazos y los dejó pasar y cosas de esas, ¿no? Y que además hay que entender que ojalá este Henry Martin fuera el que estuviera con la selección, con ese nivel, con ese punto de honor, con esos aciertos, con esa efectividad frente al marco, ojalá fuera el que estuviera en la selección, porque con ese que estamos viendo jugar a la liguilla y con el Santi Jiménez que estamos viendo jugar en Europa ante la, creo que muy cantada posibilidad de que Raúl Jiménez no esté en condiciones, desafortunadamente, esa sería la dupla y Funes Mori sería su suplente. Si bien le va que lo lleven, si bien que le va que lo lleven. Porque aunque metió gol el fin de semana, todavía no anda con un ritmo de juego como para soltarse al 100. Y que aquí están los marcados, compañero, a ver, el 5-1 de la América, cantadísimo, el de la vuelta parece 11-2, el 3-0 de Rayados al Cruz Azul, digo, un partido que fue lo que dio. Yo lo dije, el de ida, malito, porque así lo quiso Monterrey porque le convenía, ¿sí? Estilacho. Y el de vuelta, justito. Y el de regreso, pues, lo indispensable, para mal, le fallaron las cosas a Cruz Azul, porque un 3-0 no es el reflejo del partido, pero a fin de cuentas, pues, se dieron las cosas y, pues, lo ganaron. Y una eliminatoria entre Santos y Toluca, donde yo creo que fueron los, futbolísticamente hablando, los dos partidos más completos, ¿no? De la liguilla, porque... Hay que decirlo, ¿no? Esperas tú tener un rival, ¿no? Un rival que te dé juego. El toma y daca, sí. Porque lo decíamos, ¿no? América contra Puebla, América evidenció mucho las faltas del Puebla, pero acá Santos contra Toluca fue una serie muy equilibrada, de muchos goles, de mucha ida y vuelta. Y después del 4-3 en la ida, un 2-1 en la vuelta de Toluca, digo, muy buena eliminatoria. Y el otro, pues, el Pachuca dándole a la vuelta al marcador a Tigres, empatándole el global, haciendo que por posición en la tabla se vaya a definir la eliminatoria con el empate a 2. Y lo decíamos, ¿no? No sé hasta dónde, pues, a Pachuca le están saliendo muy bien las cosas. Entonces, bueno, por un lado, la facilidad que le dio en el segundo gol de Pachuca, tuve la oportunidad de ver la jugada y analizarla. ¿Cuántos jugadores van de Tigres a rematar o intentar rematar? Guiñac mandando un flan para el portero, despeja y el gol. Es correcto. Yo creo que ahí técnicamente o estratégicamente, perdón, Tigres perdió el pase. Sí, podríamos decirlo así. En esa jugada. Compañeros, si le parece, vamos a una pausa comercial. Regresando, hablamos de los juegos de semifinal y también de la más reciente adquisición del rebaño sagrado. Digo, seguramente los seguidores de Chivas deben estar muy contentos por una figura de talla internacional, pero yo creo, yo creo que no va por ahí la cosa. ¿Le parece? Usted lo dice. Regresando, hablamos de eso aquí en Visión Deportiva. Gracias. Restaurar La Laja ya se encuentra en Tepatitlán. Disfruta de los mejores platillos de la región con el mejor ambiente familiar. Visítanos en carretera Tepatototlán en el kilómetro 3.5. Ven y disfruta de la mejor variedad acompañado de cantaritos Tepa. La Laja es la Laja. En Mundillantas Paredes buscamos siempre ofrecer la mejor solución para tu vehículo, brindando el mejor costo-beneficio y la mayor eficiencia en los procesos. Respaldados por lubricantes Total Energies que mantienen tu motor joven por más tiempo. En Mundillantas Paredes ponemos a rodarte un montón. Bienvenidos a su noticiero CNT. Gracias por su compañía. CNT Crece. Ahora ya puedes escucharnos en Spotify. Escúchanos a diario y mantente informado. Búscanos como CNT Podcast. Y elige el podcast que deseas escuchar. Escúchanos donde tú prefieras. Recuerda, ya estamos en Spotify. CNT. Más grande que nunca. TV Cable Tepa crece junto contigo. Ahora los servicios de Fastnet 25 crecen a 30 megas. Los servicios de Fastnet 30 crecen a 50 megas. Los servicios de Fastnet 40 crecen a 50 megas. Y los servicios de Fastnet 50 crecen a 120 megas. Más megas al mismo precio. El mejor servicio y la mejor atención. TV Cable Tepa se consolida hoy como la empresa líder en telecomunicaciones de la región de Los Altos, Jalisco. Gracias a todos nuestros clientes. Tú eres Orgullo Alteño. Transformemos muchos hogares juntos. Este aniversario disfruta de meses sin intereses, descuentos y ahorros en muebles, electrónica, línea blanca, colchones y más. Visítanos en Hidalgo, número 278. Amigos, qué bueno que continúe con nosotros en Visión Deportiva. Vienen ya las semifinales, compañeros de la Liga MX. Dos series que deben de resultar muy atractivas. América contra Toluca. La ida en un ratito más. En el estadio Nemesio 10, 9 y 5 de la noche. Y la vuelta sábado a las 8 y 6 de la noche en el estadio Azteca. Ambas, ambos duelos a través de TUDN y Canal 5. Si no es que hasta por el Canal de las Estrellas se avienten el de la América. Si se... El de vuelta, posiblemente. El de vuelta, posiblemente. Y la otra serie que iría a través de Fox Sports. La ida jueves, o sea mañana a las 9 y 6 de la noche en el estadio Hidalgo de Pachuca. Y la vuelta el domingo a las 8 y 6 de la noche en el Giante de Acero. Esos dos equipos los transmite Fox. Los otros dos equipos los transmite Televisa. Hablamos de un tema, compañero. Mucho se habló de la salida de Ricardo Pélez de Chivas. Cantadísima. Yo creo que aquí sucedió como en los toros, ¿no? La gente pedía la oreja. Y se tardaron. Y yo creo que a la petición popular, la directiva no... ¿Quieren que se vaya, Ricardo? Adiós, Ricardo. ¿Quieren que se vaya, Cadena? Adiós, Cadena. Todo el carro completo. Y llega un tipo que, sin demeritarlo, yo creo que cualquier institución quisiera tener una figura de talla internacional como Fernando Hierro, hay que decirlo, de esos jugadores de los tiempos de la Quinta del Buitre, de esa gran camada con el Real Madrid, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que su trayectoria no tiene punto de comparación como jugador. Ok, ok, ok. Pero a ver, ¿viene a jugar a Chivas? Ah, no, 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 no. ¿Por qué me dice de su trayectoria como jugador? Es que quiero ir por partes, quiero ir partiendo... Ok, la semblanza de la persona, correcto. Para quienes no sepan quién es Fernando Hierro, jugó en el Real Madrid en la época de Hugo Sánchez, se retiró en Inglaterra, él venía de un equipo muy modesto en España. Pudo haber venido a la América. Pudo haber venido a la América, es correcto en su momento, sí, sí, esa posibilidad existió. Después estuvo como directivo, estuvo como directivo en la Federación Española de Fútbol, entró de interino para ir a Rusia. Como directivo, sea más claro, ¿como directivo de qué, perdón? De Fuerzas Básicas en la Federación Española de Fútbol. En la selección, ok. Y luego después entró de interino para dirigir en Rusia, a la selección española, ha sido director deportivo en algunos otros equipos, se levante entre ellos, y viene a tomar un cargo en el que, en lo personal, no digo que no sea capaz, no digo que no sea una persona que pudiera darle resultados a Chivas, pero yo creo que, bueno, creo que se está equivocando Chivas. Ok. Chivas anuncia su política de mexicanos y mexicanos y mexicanos y mexicanos, y dónde están los mexicanos. Ahí es donde iba, ¿sí? Ahí es donde iba, ¿no? Son de las cosas que critica uno, como americanista o como nacionalista, como usted quiera, ¿no? Si efectivamente se jactan de que son puros mexicanos, ¿sí? Pues deberían de complementarlo, y yo creo que tienen tantos jugadores o exjugadores que le podrían funcionar a Chivas en ese lugar. Primero, primero, a lo mejor no escuché bien ya mi edad, no me lo permite, ¿qué historial tiene con el fútbol de México, Fernando Hierro? Cero. ¿Cuánto? Cero, cero. Ok. Bueno, ¿ya desde ahí? De hecho, no sé si conocía México. ¿Cómo seleccionado? A lo mejor sí. Bueno, podría ser. Sí. A lo mejor ya vino a Cancún o vino a, no sé, a la Riviera Maya y todo eso, pero bueno. Ok. A lo que voy es que hay personas, no sé, el primero que se viene a la mente es Ramón Ramírez, ¿no? Hay personas que yo sé que llevan en su ADN a las Chivas, que conocen el fútbol mexicano, que conocen las instalaciones, que conocen la política, que conocen tantas cosas, ¿sí? Que creo yo, sin menospreciar a la persona que viene por el historial que, pues que conserva, que ha dado dentro del fútbol, pudiera la suma de todo eso implementarlo en México y darle beneficios y bondades a Chivas, que mucha falta le hacen. Pero creo yo que antes de él hay no menos de cinco personas que podrían hacer más rápido y más sencillo lo que necesita Chivas, que son resultados. Mi muy particular punto de vista, jugadores, insisto, o exjugadores o personas muy allegadas, no los compadres de Amaury, ni el cuñado, ni todas las personas que se dijo al principio, sino personas que están ahí, que conocen, que saben, que saben y que podrían darle, insisto, resultados más pronto. Me da la impresión de lo que Chivas quiere es implementar estilos europeos que nunca han funcionado, porque acuérdense de la época de Cruyff, no funcionaron. ¿Cuántos directores técnicos también europeos pasaron? Askar Gorta, entre ellos, y algunos otros que, pues no más, nos sacaban un perro de una mirpa, ahí le va. Habla de que tiene las características del director técnico que quiere. Dice que buscar un entrenador que sepa trabajar con la gente joven. Excelente. Tiene que saberlo. Desde ahí, excelente. Ok. Y fundamentalmente, que haya trabajado cerca de la liga, pero que conozca el fútbol europeo. Se me viene a la mente, perdón que lo mezcle, se me viene a la mente el director técnico de Atlas. El que acaba de llegar. El que acaba de llegar. No sé si prefirieron experimentar, en el buen sentido de la palabra, con alguien que tiene su palmarés, su recorrido y todo lo que ustedes digan, fuera de México. A mí me da la impresión, compañero, lo que intenta dar la directiva es un golpe de autoridad. Decirles, a ver señores, vamos a poner uno que tenga tamaños, que no se achique con un vestidor, que no se deje que las figuras se le suban al hombro. Me da la impresión de que por ahí va. Porque de otra manera no se justificaría, ¿no? Qué bueno. Una adhesión a la institución como esta, porque también se comprometió a preparar jóvenes para Europa. No, bueno, digo, qué pena decirlo, ¿no? Pero, ¿qué quieres oír a Mauri? ¿Qué quieres oír a Fisión? ¿Qué quieres oír Chivas? Te lo digo. Que lo haga ya va a ser otra cosa. Ojalá y tenga el apoyo. Ojalá y... Es más, me uno a Chivas en su proyecto, no que le vaya a ir a las Chivas, en su proyecto de que saque jugadores de la cantera para ibarlos a Europa. Ahí yo me pongo de pie y me quito el sombrero si eso lo logra. Independientemente de que le dé los resultados que quiere el club, obviamente. Aunque no estemos de acuerdo, vamos a darle el beneficio de la duda y ojalá nos calle. No, claro. Por bien de Chivas, ¿no? Por bien de la institución y por bien de los seguidores que seguramente algunos entrarán con cierto nerviosismo al no saber ahora qué ondas con el equipo. Yo creo que lo primero que tienen que hacer o que tienen que hacer es la limpieza en casa. Eso es lo primerito. Y algo que está de más decirlo que hasta irrisorio debería ser, la palabra disciplina. Ya lo hemos dicho, ¿no? Hay jugadores que no están a la altura de la institución que es el Club Deportivo Guadalajara. Compañero, le parece, vamos a otra pausa comercial. Regresamos con más temas a Visión Deportiva. Bienvenidos a su noticiero CNT. Gracias por su compañía. CNT crece. Ahora ya puedes escucharnos en Spotify. Escúchanos a diario y mantente informado. Búscanos como CNT Podcast. Y elige el podcast que deseas escuchar. Escúchanos donde tú prefieras. Recuerda, ya estamos en Spotify. CNT. Más grande que nunca. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono. 378-782-3736 TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% vibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Juntos podemos lograr más. Apoyemos a los niños con cáncer. Tú puedes poner un granito de arena. Entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de aluminio Es Profilo, las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer. Ayudarlos es muy fácil. Iniciemos hoy. En octubre las fiestas son en Expo Ganadera del 20 de octubre al 13 de noviembre. Regresamos con todo. Instalaciones renovadas, ganados o bicaprinos, caballos, bailes, jaripeos, charreadas, piales, corberos, la mejor gastronomía y nuestra tradicional granjita ganadera. Palet Parking, ven y vive la experiencia al estilo Jalisco. Eventos a través de Facebook en Expo Ganadera Jalisco Oficial. Farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen. Desde ahora ya podrás pagar tu servicio de televisión, internet y telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa. TV Cable Tepa y Farmacias Tepa pensando siempre en lo mejor para ti. Orgullo Alteño. Eico de los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radio y telefonía. 378-781-1450. Eico de los Altos. Seguimos amigos en Visión Deportiva. Gracias Emilio por estar con nosotros el día de hoy. Nuestro compañero Josué Tobar por motivos de trabajo no está aquí presente. Pues también tiene que trabajar. No nomás es acá, la zona del glamour y la fama, la parte del trabajo. Y pues el compañero Emilio está aquí con nosotros. La semana pasada atendiendo un compromiso familiar. Ahora Josué atendiendo las cuestiones de trabajo. Saben que esta es su casa. Gracias. Aquí son bienvenidos. Hay otro tema muy interesante que se dio en la semana. Hay una revista, France Football, una revista muy importante a nivel europeo, de esas tradicionalísimas, antes de ser impresa, ahora es digital, que entrega cada año una distinción a los mejores jugadores de cada temporada. Ahora tocó a los de la temporada 21-22. Y se hablaba de un jugador que ya merecía una distinción y creo que se la ganó bien merecida. El caso de Karim Benzema, que se lleva el Balón de Oro. Es el jugador con más edad en recibir esta distinción, 34 años y 200 y tantos, es que es 300, está a punto de cumplir los 35 años. Un tipo que en su momento vanaglorió a sus compañeros cuando ganaban, en el tiempo que los ganaba Cristiano Ronaldo o alguna distinción Modric o alguna distinción James Rodríguez. Ahora que la recibe, digo, muy merecida, su compañero se lleva la distinción como el mejor guardameta de la temporada y la jugadora del Barcelona, Alexia Putelas, creo que es la pronunciación correcta, se lleva la distinción como la mejor jugadora del año. Digo, es una gala interesante, ¿no? Algo parecido a lo que hace la Liga MX, a lo que hace... Guardando las proporciones. Claro, claro, claro. O sea, en cada entidad intentan premiar a lo mejor que tienen en su certamen a casa a nivel Europa. Sí, sí, sí. Donde está lo mejorcito del fútbol. Por eso digo, guardando las proporciones, ¿no? Yo creo que... Se va a oír hasta feo, ¿no? No porque está en contra. Ya estaban hartos de los pan con lo mismo, ¿no? O sea, o Cristiano o Messi, ahora sí que entre ellos se la pachangueaban y de alguna manera se lo merecían, definitivamente. Pero a lo mejor había personas que hacían trabajo, a veces no el más limpio, el más vistoso, pero que trabajan y hacen el Modric, se me viene a la mente, y que en determinado momento, bueno, pues ya los que en su momento eran lo máximo, Cristiano y Messi, pues ya llegaron a su cúspide. Aunque se mantengan a buen nivel, pues ya podemos levantar y ver... Hay un güero que ahorita se me fue el nombre, que hasta parece que lo van a reportar porque creen que es un extraterrestre o algo por el estilo. Un güero, él de... Del City. Ajá, exactamente, ¿no? Digo, cosas de esas, ¿no? O sea, personas que de alguna manera ya están desplazando a los de pan con lo mismo. Así es. Qué bueno, porque pues todos tienen su época, su momento, y ojalá y la competencia nos dé para más jugadores, porque eso quiere decir que el fútbol va a estar mejor todavía. Ahí va las distinciones. Gaby, el trofeo capa, que es como a la revelación, al jugador juvenil de revelación. Alexia Putelas, balón de oro femenino. Courtois, el guardameta del Real Madrid. Al trofeo Yashin, lo decíamos, el mejor guardameta. Karim Ensemal, balón de oro. Sadio Mané, el trofeo Sócrates. Este es por el trabajo social que realiza, ¿no? Es un tipo que aún anda en chanclas, como decimos aquí, de lo que gana, reparte en África, en muchas comunidades. Ha hecho hospitales, ha construido escuelas, casas de asistencia. Digo, importantísimo. Perdón, lo voy a interrumpir. ¿En México cómo se llama ese premio? ¿En la Liga Mexicana? Ah, no, acá no existe. Pues no hay quien lo haga. Bueno, seguimos. ¿Por qué no imitamos eso, señores? Federación Mexicana de Fútbol, futbolistas, imítenlos. Digo, sean buenos, metan muchos goles, hagan muchas atajadas, hagan todo lo bueno, pero pues también ese tipo de situaciones. Y la parte del trabajo social. Ah, claro, claro. El Club del Año, el Manchester City, y el trofeo Gerard Müller, que es al mejor artillero del año, que es para Robert Lewandowski. Excelente, excelente. Era una sátira decir el equivalente en México, digo, guardando las proporciones. Todo ese tipo de situaciones buenas para la sociedad, buenas para el mundo, buenas para todas las personas que estamos dentro del fútbol o no del fútbol, simplemente de sociedad, que ojalá y también copiemos ese tipo de situaciones. Y si me apuran, pues que empiecen a dar motivos o sembrar la semilla. No sé cuál sea la palabra. Usted se refería a Haaland, ¿no? El jugador del Manchester City, que dicen que si es ser humano o no es. Sí, sí, sí. Hay una cosa muy curiosa porque en las casas de apuestas en el Reino Unido, los momios van a cuántos goles, si mete más de tres goles, si mete cuatro, si mete cinco, en qué minuto. O sea, ya a esas instancias ya están los momios para las cuestiones de las apuestas. Una cosa muy interesante. Qué bueno, ¿no? Digo, la modernidad, ¿no? También habrá que entenderla, ¿no? Tantas cosas que se pueden ver ahora, estadísticas y una serie de situaciones que llaman la atención. Desgraciadamente mucho es mercadotecnia, digo, habrá que entenderlo también. Es dinero que está de por medio para hacerse la revista o no sé a quién le den la lana, ¿no? Pero mientras sea para reconocer en general, insisto, goles y todo eso, pero también a quien hace buenas cosas, pues felicidades. Por último, compañero, antes de terminar con este programa, hoy arranca la reclasificación en la Liga de Expansión MX. En unos minutitos, los salteños de Tepatitlán ante los Venados de Mérida por el pase a los cuartos de final. A ver, ¿cómo les va? Mucha suerte. Ojalá les vaya bien. Hay que reconocer que los vecinos acá del Barrio Alto están acostumbrados a entrar por esas instancias. Está bien. Entran de panzazo. Qué bueno. Y luego como que se encienden las chispas y nos han sacado gratas sorpresas. Llegan grandes, sí, sí, sí. Ojalá y en esta ocasión también vuelva a darse por bien. Ojalá. Se les da. Compañero, antes de que se me olvide, gracias a todas las personas que de alguna manera, Carrilla y demás que nos escriben o que comentan ahí, somos americanistas, perdón, digo, no podemos negarlo. No se nota. Y pues gracias, gracias. De veras, muy agradecidos. Que le van a las chivas, que no le van a la América. De todos modos se les agradece esa comunicación y esas atenciones extraordinarias que tenemos en la calle, diría mi compañero Marín, que está detrás de cámaras. ¿Cómo dijo? Lo social o algo así. Ah, sí, sí, sí. Es que la cuestión de salir a la tele, salir a la tele. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. De veras, mil gracias. Gracias, Emilio. Esto fue Visión Deportiva. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!